El material contamos con un juego de anillos de madera, calibradores, unas cintas métricas y unos relojes autonómicos. La idea de esta práctica es que el estudiante analice desde el punto de vista empírico todo lo que tiene que ver con el concepto del movimiento armónico simple aun a pesar de que no se encuentra aun en el nivel que maneja esta concepción. Entonces la idea es que ellos sin tener una base puedan llegar entonces a encontrar un par de constantes propias de estos anillos de madera. La idea de la medición es que tomen inicialmente unas medidas en cuanto al diámetro, diámetros externos como los cuerpos que tenemos acá no son perfectos. Como mínimo tomar un par de medidas y hacer un promedio e igual con la parte interna. Entonces realizar un par de medidas como mínimo y realizar un promedio. De esa manera pues se empieza a llenar la tabla 1. Una vez se cuenta con esa parte promedio se hace un promedio entre ellos y con esa información ya tendríamos todo lo que tiene que ver con un diámetro promedio general. Luego sometemos cada anillo después de que se realicen las medidas a todos y cada uno de ellos a un movimiento armónico simple. En este caso pues la idea es tratar de buscar con ayuda del péndulo que tenemos ahí simple que es la cuerda que ven ahí que pues aprovechando la gravedad que se encuentra en la ártica que los muchachos hagan una señal dentro de la superficie de los anillos para que pues logre generar un 0 grados, tomar un ángulo de 10 grados. De esa manera pues vamos a someter cada uno de esos 5 o 6 anillos a un movimiento armónico simple. Entonces lo que se busca es marcar con ayuda de un transportador los 10 grados, llevar a la marca con ayuda obviamente de un leve impulso, soltar, evitar que haya interacción alguna densa con la cuerda o con las superficies del pedestal, dejar pasar 2 o 3 oscilaciones inicialmente para que se disipa un poco la fuerza en este movimiento y empezar a cronómitar 25 oscilaciones completas. Entonces permitir que se dé ese movimiento de 360 grados en término de onda. Una vez se realiza esta primera medida, se realizan 2 o 3, eso dependerá obviamente de la tabla, se realiza, buscando que se cuente con unas medidas de tiempo lo más cercanas obviamente al valor real. Después con este tiempo y con ayuda de las oscilaciones se genera una columna extra en la tabla número 1 que es el periodo, con ayuda del periodo y del guiámetro que ya teníamos general, se le aplica el logaritmo más en 10 y se genera una tabla 2. En esa tabla ya tenemos la información necesaria para poder realizar todo el proceso de llevar a una gráfica de hacer una regresión buscando que la correlación sea lineal y con eso pues obviamente a partir de propiedades de los logaritmos utilizar una fórmula que se encuentra en la guía, esa fórmula relaciona lo que es el periodo de oscilación de estos anillos con respecto al diámetro y se busca poder calcular un par de constantes, una más que se cubre en la guía que se mantiene para que sea punto de tiempo lo que es potencial. Si esta fórmula se aplica con el chrono y que no tenemos toda la línea de ser minhaos y esa fórmula en mi caso sería genera el sistema para que no estamos instalando nuestra..... ¿Qué es todo el periodo de ese periodo? Gracias por ver el video.